Desde el Comité de Empresa hemos mantenido hoy una reunión tanto de nosotros como de los asesores sindicales como la empresa, que nos hemos visto una expresión bastante fea ya que la empresa, la voluntad de diálogo es casi nula, nos está utilizando de malas maneras, incluso han puesto un candado en la puerta de entrada, cuestión ya bastante negra por parte de ellos hacia este comité. Les hemos exigido que sacaran esas medidas que han tomado y que esperen a la reunión del próximo martes, día 9, que nos han convocado para la mesa multilateral de Alcoa, que es donde se deben solucionar los problemas. Ayer el Ministerio, bajantemente a la pregunta de si querían seguir produciendo el mínimo primario, dijo sí. Hoy se le hemos preguntado a la empresa y no nos dice más que respuestas esquivas que no llevan a ningún lado. Realmente no se les ve voluntad ninguna. Es el Ministerio y la Junta de Galicia los que tienen que obligar a esta empresa a que lleve esta fábrica al mejor puerto. Y es a seguir funcionando, manteniendo 100% los puestos de trabajo, manteniendo el 100% de la producción. Jamás podemos dejar que se paren las cubas. Eso es algo inviable. Y aparte es el Gobierno y la Junta los que tienen que poner un marco energético y al mismo tiempo garantizar que ese marco energético venga avalado por una serie de infraestructuras e inversiones que tengan que hacer todas las empresas que se acojan a él para poder continuar teniendo ese marco y teniendo esa posibilidad de competir con el resto de competidores de Europa a los mismos niveles.